Y esa foto que subiste ayer, a mi me tiene mal Que rabia me da que estés con él, ya no me vuelvo a enamorar Oye, por eso estoy soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero Y todo lo que gano me lo gasto el alcohol Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa el que en el amor lo cree Esta noche voy a darle hasta que me dé las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa el que en el amor lo cree Que esta noche voy a darle hasta que me dé las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Vamos a darle hasta la madre, Viti Pero con volando El Choba Estoy como prendido, ya me siento borracho Ya se me está olvidando que me puso los cachos Y que traiga más botellas, quiero olvidarme de ella Ni que fuera la más buena para ponerme a perder Y por eso estoy soltero, hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero de caballo y sombrero Y todo lo que gano me lo gasto el alcohol Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa el que en el amor lo cree Que esta noche voy a darle hasta que me dé las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Que levante la mano el que quiere beber Que levante la copa el que en el amor lo cree Que esta noche voy a darle hasta que me dé las seis Que destapen más botellas y este coro otra vez Bailé con chicas que estaban muy bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también Un chico fenomenal Bailé con chicas que estaban muy bien Que a uno le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también Un chico fenomenal Una gran noche Rubi Pero con mucho alcohol Con lo que te hice ahí Y se hace De Power Real Pero fuera de eso Ese mambo huella es robo, Robi Me gusta Pero bajo Y le gusta el compa César Tintero Y Alberto Santo Que son amigos míos ¡Ah, ah, ahí! ¡Sabor!